Presenta. Muy buenas tardes, la informa Tziki Félix. Hoy es miércoles 8 de abril. Estos son los titulares. Ni un paso atrás. El juez Andrew Hannon mantiene la suspensión de la acción ejecutiva migratoria. Reacciona la comunidad. Sabremos cuál es el llamado que hacen los líderes locales para mantener las esperanzas de un cambio. Y la administración del presidente Obama busca que más familias centroamericanas aprovechen un beneficio migratorio. En breve les diré de qué se trata. Terminan tres años de disputa legal. Ya fue deportado exministro salvadoreño, señalado por torturas y asesinatos durante la guerra civil. Veredicto unánime. Sokar Sarnaev es declarado culpable de los atentados en la Maratón de Boston. Es hora de noticias. Univisión Washington a las 6. Muchas gracias por acompañarnos. Un juez federal en Brownsville, Texas, rechazó el martes levantar una suspensión temporal sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Esta ampararía de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes. Fernando Pizarro nos amplía. La Casa Blanca criticó que un juez de Texas se negara a levantar la suspensión a la implementación de las acciones ejecutivas de inmigración. El martes, el juez federal Andrew Hainan rechazó la petición del Departamento de Justicia de eliminar el bloqueo a las acciones ejecutivas. La Casa Blanca indicó que continuarán la batalla legal por el camino de la apelación. Seguiremos presionando el caso a la iniciativa libre que hubiera preferido que el presidente negociara una reforma migratoria con el Congreso está en contra de las acciones ejecutivas. No estamos a favor de las acciones ejecutivas por el simple hecho de que vimos que esto iba a ocurrir. En realidad dejar, tener esa tranquilidad y ese amparo contra las deportaciones. Organizaciones a favor de las acciones ejecutivas dicen que la decisión del juez era predecible. Nosotros sabíamos que el juez Hainan iba a hacer esta decisión. No es una sorpresa. Sabemos que quería poner los frenos en esta decisión a cada paso y estamos listos para lo que sigue. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, la misma donde apeló el Departamento de Justicia, desestimó esta semana otra demanda de Mississippi contra la acción diferida que el presidente otorgó a jóvenes Dreamers el 2012. Nos ayuda a saber lo que está pensando la Corte. La Casa Blanca agregó que continúa teniendo completa confianza en los argumentos legales que utiliza el Departamento de Justicia para apelar la decisión del juez de Texas. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Nuestra compañera Catalina Villegas se encuentra en Maryland recogiendo reacciones después de conocerse esta decisión en Texas y nos amplía a esta hora. Catalina, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Zitzigi. Me encuentro en el evento de Casa Maryland en Frederick donde asistentes se mostraron confundidos ante el fallo el día de ayer del juez Hannon. Supuestamente un juez está apelando el caso para que no se lleve a cabo. Me da un poco de miedo porque, o sea, no se sabe si se va a hacer, se va a lograr algo. Y es que organizadores y líderes comunitarios admiten lo confuso que ha sido este proceso en las cortes para la comunidad. Es confuso lo que está pasando con las acciones del presidente, que están vigentes, que no. Yo quiero que la gente sepa cuál es el estado de esto y que no pierda fe. Además, organizadores dicen que hay que seguir adelante recogiendo los documentos necesarios. El mensaje sigue igual. La gente tiene que entender que nuestra comunidad se tiene que preparar, tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo a la colección de esos documentos. Ese mensaje no cambia. Cabe mencionar que expertos esperaban el fallo de la corte el día de ayer y líderes están más bien mirando el fallo de la corte de apelaciones más tarde este mes. Desde Frederick, Catalina Villegas, regreso contigo, Zitzigi. Muchas gracias, Catalina. Siguiendo con temas de inmigración, han pasado ya cuatro meses de que se inició el programa de refugiados y admisión condicional que permite a padres con estatus legal traer a sus hijos a Estados Unidos y así los menores no tengan que cruzar la frontera solos. El proceso continúa. Sin embargo, no son muchas las solicitudes sometidas. Desde la Casa Blanca, María Rosa Lucchini, donde dice cuáles son los beneficios para aquellos menores que califican. Evitar que menores sigan cruzando la frontera continúa siendo un reto para la Casa Blanca. Desde que se inició el programa de refugiados y admisión condicional en diciembre del año pasado, solo 300 solicitudes han sido recibidas. La administración Obama confía que más niños se pueden beneficiar. Es para que los menores eviten hacer este viaje muy peligroso y caótico y es otra forma de reunificar los niños con sus padres aquí que tienen estatus legal. El programa está destinado a menores vulnerables en situaciones de riesgo en El Salvador, Honduras y Guatemala. Los niños deben estar presentes en los tres países. Tienen que estar allá. No pueden estar ya en los Estados Unidos. No es el propósito del programa. Además, deben tener menos de 21 años de edad y ser solteros en el momento de llegar a los Estados Unidos. Que sea una persona admisible a los Estados Unidos, que no vaya a tener un récord criminal, obviamente. Este abogado de inmigración dice que los niños que no son elegibles bajo el programa de refugiados, pero aún están en peligro. Pueden ser considerados para una admisión condicional. Puede pedir un permiso para trabajar y eso es una gran ventaja. Si entra como un parol, una persona que le permiten entrar al país legalmente y puede tener un estatus por uno o dos años, renovable. Los trámites se hacen a través del Departamento de Estado. Este programa es completamente gratuito. Estamos protegiendo toda la información que ambos los padres nos dan y también los niños en los tres países. Además, deben acercar una agencia de reasentimiento aquí en Estados Unidos para empezar el proceso. Para mayor información, visite la página de Internet www.rapsnet.org. Y la administración del presidente Obama anticipa que un número pequeño de niños centroamericanos serán admitidos a los Estados Unidos como refugiados en el año fiscal del 2015 y esto por el tiempo que toma el proceso de admisión. Desde la Casa Blanca les informó María Rosa Luquini. Esta tarde llegó a El Salvador el general en retiro, Carlos Eugenio Vides Casanova, después de ser deportado por las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Vides Casanova fue deportado después de una larga disputa legal y después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos ratificara un fallo de deportación dispuesto por un juez de inmigración en el dos mil doce. Este ha sido vinculado con múltiples asesinatos y torturas cometidos por los militares salvadoreños durante la guerra civil de mil novecientos ochenta a mil novecientos noventa y dos. Pese a los señalamientos en su contra en Estados Unidos y El Salvador, el general en retiro no enfrentará cargos en los tribunales salvadoreños porque en mil novecientos noventa y tres, cuando estaba por hacerse público un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, el presidente Alfredo Cristiani emitió una ley de amnistía que impide a juzgar a militares por masacres, torturas y desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Escucha ahora esta noticia, dos mujeres en Arlington secuestraron y robaron a una mujer. De acuerdo con la policía del condado de Arlington, la víctima estaba en la cuadra mil trescientos de la George Mason Drive cuando las dos mujeres le enseñaron una pistola y le ordenaron entrar a una camioneta. Las delincuentes tomaron el bolso de la víctima que contenía dinero en efectivo, un teléfono celular y su pasaporte, condujeron pocas cuadras y luego le dijeron que saliera de la camioneta. Las autoridades continúan buscando a las mujeres. Ahora por otra parte le cuento y una segunda mujer ha sido arrestada, todo esto en relación con la muerte de un abogado del distrito dentro de un lujoso hotel. Nosotros le hemos estado informando sobre esta noticia. Las autoridades informan ahora sobre la detención de Dominique Johnson, de diecinueve años de edad, y ella tomamos con la experta Marcela Rodríguez. Marcela, buenas tardes. Con mucho gusto Chichiqui, muy buenas tardes. Llegamos al ombliguito de la semana con abundante lluvia, y aunque a esta hora del día se han calmado un poco estas bandas de precipitaciones, sí continuarán con su desarrollo intermitente en las próximas horas. Y es que como observan en nuestro satélite y radar ese sistema de tormentas que pasó por nuestro territorio, durante la jornada del día de hoy se ha dirigido sobre todo a la región de Nueva Inglaterra, los estados de Pensilvania, Nueva York, e incluso está azotando con algunos sistemas de nieve. Mientras tanto nosotros debemos continuar monitoreando este sistema de lluvias e incluso con actividad eléctrica que está presente en los estados de Illinois, Kentucky, Virginia Occidental, y será este sistema de lluvias que se estará dirigiendo, aproximando a nuestra región en las próximas horas para continuar esta inestabilidad. Pero nuevamente en estos momentos démosle un vistazo a las condiciones actuales que se registran, y como observan no tan excelentes, pero sí oscilan en los rangos de los 40 grados. El mercurio continuará descendiendo, como también continuarán predominando estas lluvias, pero con esta información regresaré más adelante. Regreso contigo, Chichiqui. Y modas, Carl Paraguas, gracias Marcela. Quédese con nosotros porque en solo minutos le tenemos una mirada y un viaje a Latinoamérica. Expectativas diversas sobre la venidera Cumbre de las Américas. Este segmento es patrocinado por Gabriel Zárate de Nationwide. Ahora hasta el 30 de abril, llévate cualquier footlong por solo 6 dólares o menos. ¡Correcto! Esco entre cualquiera y todos los footlong favoritos, como el sabroso y fresco turkey italiano o el delicioso sweet onion chicken teriyaki, presentado en tiras de pechugas de pollo asada sin conservadores ni sabores artificiales. Corre hoy a los restaurantes Subway y llévate cualquier footlong de tu preferencia por solo 6 dólares o menos. Ok, escucha atento. Tenemos diversión y ofertas a lo grande. Es Spring Break en Six Flags. Una fiesta a lo grande con atracciones como Apocalypse y Superman. La más grandota. Ahora los adultos pagan precio de niño y los niños entran gratis. Así es. Obtén un boleto gratis para niño con cada boleto para adulto comprado al precio de niño. Esto sí es una gran oferta, pero no dudará mucho. Así somos. Todo lo hacemos a lo grande. Go Six Flags America. Está por comprar un auto. Antes de comprar, llame a TechAuto y compare. Tenemos acuerdos con prestamistas que piden poco dinero de enganche y le dan pagos más cómodos que los demás. Aunque tenga mal crédito, Dats ID e incluso puede comprar sin licencia, solo con pasaporte. Y le ofrecemos dos años de garantía. Recuerde, llame ahora mismo a TechAuto. 301-779-3425. 301-779-3425. Aviso público. El más grande evento de muebles en la historia del área ha comenzado. La enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. Toneradas de mercancía han sido traídas desde la bodega a todas las sucursales de Regency. Y ahora, absolutamente todo está siendo ofrecido con enormes descuentos y drásticas rebajas. Encontrará juegos de sal y comedor. Dormitorios, colchones. Todos sacrificados a precios extremos de liquidación. Nada se queda. Todo se va. Apresúrese. Cuando se acaba, se acaba. Durante la enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. ¿Por qué decidí salir con ella esta noche en vez de leerle un libro como siempre? Porque hay más de una manera de empezar a creer en la magia. Toyota Corolla Toyota, vayamos juntos. Después de 11 horas de delviraciones y aunque todavía no hay sentencia, el jurado declaró culpable a Sokar Sarnaev por el atentado con bomba a la Maratón de Boston en el 2013. Los 12 miembros acordaron hallar lo culpable de los 30 cargos, 17 de ellos castigados con la pena de muerte. Sokar Sarnaev ha sido declarado culpable de utilizar armas de destrucción masiva, un cargo con el que ya podría ser condenado a pena de muerte. El atentado, que ocurrió el 15 de abril de 2013, dejó un saldo de tres muertos, entre ellos un niño, además de 264 personas heridas. Sarnaev, de 21 años, también está acusado de matar a un policía varios días después, aunque la fiscalía no ha podido determinar si es que fue él quien apretó el gatillo. Le cuento ahora que cada día son miles de conductores en el distrito que reciben multas por estacionamiento y también por exceso de velocidad en lugares donde las cámaras literalmente controlan los límites establecidos. Sin embargo, resulta que estas cámaras no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Veamos. La AAA descubrió que los ingresos para la ciudad por concepto de multas en todo el distrito no han crecido y que las cámaras no cumplen con las expectativas de recaudar millones de dólares por infracciones relacionadas con el exceso de velocidad. Las nuevas cámaras están por debajo de las expectativas y nuestra pregunta es ¿por qué? Por ejemplo, las cámaras para bloquear una cruce no han metido una sola multa. La AAA apoya cámaras para la promoción de la seguridad de tráfico, pero no solamente para generar terreno. Las cámaras automatizadas para fotografiar a los infractores y que fueron instaladas el invierno pasado en DC incluye cámaras portátiles para parada de tráfico, cámaras de velocidad en intersecciones y cámaras grandes para monitorear vehículos y peatones en las vías. El plan de los funcionarios anticipaba que la ciudad iba a recaudar por lo menos 30 millones de dólares adicionales en multas de tráfico, pero hasta la fecha las cámaras solo han registrado 10.238 infracciones generando menos de 720 mil dólares en ingresos. El resultado es que la ciudad enfrenta un déficit de cerca de 40 millones de dólares en 2014 y 78 millones de dólares en 2015. La AAA obtuvo los datos sobre esos ingresos con un pedido de información pública a la ciudad. Esos datos muestran que cerca de 7 mil multas fueron emitidas por violación a una señal de pare y que tan solo 20 infractores fueron capturados violando los límites de velocidad en las zonas escolares. Implementar el programa de las cámaras le costó precisamente la municipalidad casi 40 millones de dólares en ingresos proyectados a futuro, lo cual a su vez ha provocado fuertes pérdidas a corto y largo plazo. Los retrasos y desperfectos van a ser analizados por un contratista en toda la región donde las cámaras han sido instaladas. Solamente ya nos queda una semana para que le rindamos cuentas al tío Sam y los expertos del servicio de rentas internas le recomiendan a usted que nos está viendo que no llene sus planillas a última hora, más aún que pida ayuda si es que lo necesita. Cuando queda tan solo una semana más para enviar las declaraciones de impuestos al tío Sam, el servicio de rentas internas dice que millones de contribuyentes, muchos de ellos hispanos, de bajos y medianos ingresos, deben de aprovechar el momento para meterse unos dólares al bolsillo. El IRS dice que muchos latinos que ganan menos de 52 mil dólares al año no saben que tienen derecho a pedir el crédito tributario por ingreso al trabajo. El año pasado se dieron más de 66 mil millones de dólares a más de 28 millones de hogares por este crédito tributario, así que pues le exhortamos a todos los contribuyentes, las personas que ya se aseguren de que cuando vayan a preparar sus declaraciones de impuestos, pues si califican que tomen ventaja de este importante crédito. Y es que casi 30 millones de contribuyentes, muchos de ellos hispanos, pueden obtener un crédito tributario de hasta 6 mil dólares cuando declaren sus impuestos la próxima semana. Algunos documentos son seguro social de las personas que se incluyen en la declaración de impuestos, así como sus fechas de nacimiento, evidencia de ingresos como los formularios W2 y 1099, evidencia de cuido de niños, el formulario 1095A del mercado de seguros médicos. El Servicio de Rentas Internas dice también que muchos latinos de Washington, Maryland y Virginia desconocen que existen centros de asistencia de impuestos y hacen un llamado para que pregunte y se informe. La ayuda que brindan los expertos es gratuita y les servirá para que llene sus planillas correctamente. Sitios de Vita son clínicas de voluntarios que ayudan a personas de bajos recursos o ingresos moderados a llenar sus declaraciones de impuestos. Ahí lo tiene, definitivamente a prepararse y a informarse. Ahora, una mujer que cambió más de 2 millones de dólares en cheques fraudulentos de reembolso de impuestos ha sido condenada a más de 7 años en una prisión federal. Tanya Evans, de 34 años de edad, fue sentenciada en una corte federal de Norfolk. Documentos de la corte demuestran en el 2013 un negocio de cambio de cheques notó que Evans había cambiado más de 2 millones de dólares en cheques del tesoro estadounidense. Una investigación del IRS determinó que Evans había cambiado 640 cheques en total. Mientras avanzan los preparativos, la Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama asistirá esta semana a su tercera y última cumbre de las Américas con la meta de mostrar que sus políticas representan un legado para la comunidad hemisférica. Ricardo Zúñiga, asesor presidencial para temas hemisféricos, destacó entre las políticas la apertura hacia Cuba, la adopción de acciones ejecutivas para amparar a millones inmigrantes sin documentación, la designación de un enviado especial para las negociaciones de paz en Colombia y la solicitud al Congreso de mil millones para el fortalecimiento institucional en Centroamérica. Antes de llegar a Panamá, el mandatario realizará su primera visita oficial a Jamaica, donde tiene previsto un encuentro con representantes de la comunidad del Caribe, CARICOM, y así abordar temas económicos y energéticos de interés común. Feliz miércoles a todos y gracias por acompañarnos en este ombliguito de semana. Observen cómo en las últimas 12 horas hemos contado con la presencia de estas precipitaciones intermitentes que se han estado desarrollando no sólo acá en nuestra región, sino también a lo largo de la costa este. Pero ahora nuevamente, dándole un vistazo a las temperaturas actuales, se registran 54 grados. En mayor parte de nuestra región contamos con cielos mayormente nublados, pero sí algunas lluvias intermitentes en algunos sectores y continuarán en horas de la noche. Como observan ya, contaremos con un descenso en el mercurio y anticipamos una noche fría que oscilarán en los rangos de los 40 grados, eso debido a la presencia de ese sistema de baja presión que continúa predominando en nuestro territorio. Ya para el día de mañana, observen cómo no serán temperaturas tan excelentes, pero sí contaremos con una máxima de hasta 60 grados. Y no será hasta finales de la semana laboral, donde, aunque contaremos con la presencia de estas lluvias intermitentes, sí estará llegando otra ola de aire cálido para brindarnos condiciones mucho más agradables en cuanto a las temperaturas. Me despido con el pronóstico extendido cortesía de AccuWeather. Y observen cómo para el día de mañana continuarán predominando estas bandas de precipitaciones. El viernes, debido a las altas temperaturas que anticipamos y la presencia de esas lluvias, contamos con 60% de probabilidades de actividad eléctrica. Y no es hasta el sábado y domingo donde anticipamos excelentes condiciones del tiempo, perfectas para disfrutar del Cherry Blossom acá en la capital. Más adelante regresaré con más información. Regresa contigo, Titiki. Usted sabe que las bebidas gaseosas son dañinas, sin embargo, resulta difícil de valorar. Los médicos señalan ahora que el mayor riesgo para los bebedores de refrescos o sodas es el exceso de calorías y hasta las gaseosas dietéticas pueden afectar negativamente. Una de las mejores maneras para dejarlas gradualmente es comenzar a beberlas lentamente, reducir poco a poco la cantidad de refresco que toma la semana, hasta agregar un poquito de agua a la bebida. Esto lo diluye gradualmente en cuanto a la cantidad de azúcar. Además, poco a poco estará introduciendo el agua a su dieta. También es importante mantener una botella de agua siempre cerca de usted, lo cual le ayudará. Quédese con nosotros. En solo minuto le tenemos todo el resumen del mundo deportivo. No se vaya. Este segmento llega a ustedes gracias a Six Flags America. A la hora de enviar nuestras remesas a los que más amamos, solo podemos confiar en la Chiquita Express. La empresa líder en envío de dinero. Además, ofrecen el servicio de cambio de cheques y pago de utilidades. La Chiquita Express. 10 sucursales. Ayuna muy cerca de ti y con horarios extendidos. Si usted ha sufrido un accidente, la opción más inteligente es llamar a Smart Medical. Nuestro equipo con más de 27 años de experiencia te ayudará a sentirte mejor y disfrutar de la vida. Me lesioné en el trabajo y Smart Medical me ayudó a recuperarme. Muy bien. El doctor Confio me ayudó a bailar de nuevo. Siéntese mejor y disfruta la vida. 1.99 al mes. El Corolla en el nuevo Miller Toyota. Llame a Miller Toyota ahora. 888-224-4062. Se apuente un nuevo Corolla L. 1.99 al mes. Llame ahora mismo. 888-224-4062. Cada Toyota en almacén con precio para venderse inmediatamente. 1.99 al mes. Corolla L. Solo en el todo nuevo Miller Toyota, South Lake Road, enseguida del Hospital Prince Williams en Manazas. Bueno, y ahora vamos con el reporte del clima del día de mañana. Adelante, Lizzie. Bueno, parece que no tenemos a nadie dando el reporte del clima el día de hoy. Ella dijo que ya regresaba si no es que se ganaba la lotería. Bueno, vamos a una pausa comercial. Visita una venta de Dizzy Lottery para jugar el nuevo Cold Break Strutcher y ganar hasta 100 mil dólares. Dizzy Lottery. Mucha gente gana. Family Dental Center está aquí para servirle a usted y su familia. Ofrecemos cuidado dental, implantes, ortodoncia, coronas, casos cosméticos, puentes fijos y casos de emergencia siempre están bienvenidos. Estabilizamos dentadura floja. Y como siempre, 65 dólares que incluye limpieza, consulta y placas. Además, ofrecemos tratamiento para remover lunares y verrugas a un precio accesible. Family Dental Center, 703-698-5400. Cuando se trata de salud dental, confíe en Family Dental Center. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Los nacionales y los Mets se enfrentarán este miércoles en su segundo partido de la temporada. Washington saldrá con el derecho a Jordan Zimmerman a la lomita. Ahora pasemos con otra información y es que el Barcelona goleó a la Almería en la jornada de hoy de la Liga Española. En el Come Now, Lionel Messi consigue el gol al minuto 33, pues al no encontrar oposición de ningún defensa. En la segunda parte, Luis Suárez, en un trabajo individual, con un disparo de zurda, marca el segundo y el noveno de Suárez en esta liga. En el minuto 74, Barta culmina este tiro de esquina con un cabezazo para el tercero. Y bueno, y su primero en esta liga. Y para cerrar la jornada, Luis Suárez vuelve y ataca en tiempo extra, completa una asistencia de Pedro y firma el cuarto. El marcador terminó 4-0. Y es oficial, la NFL ya tiene la primera mujer árbitro. Así lo anunció este miércoles la NFL. Ella es Sara Tomás, quien será la primera mujer que estará tiempo completo en la liga. Tomás será juez de línea después de arbitrar en la conferencia USA en los colegiales desde el 2007. Y el corredor de los vikingos de Minnesota, Adrian Peterson, se reunió con el comisionado de la NFL, Roger Goodall, para conversar acerca de su restitución a la liga. Y es posible que en los próximos días ya haya una respuesta. La reunión se realizó en las instalaciones de la liga en Nueva York y fue la primera vez que Peterson y Goodall hablan desde el caso por abuso infantil que enfrentó Peterson por su hijo en septiembre del año pasado. El agente de Peterson dijo que el corredor de 30 años desea jugar en otro equipo, pero que los vikingos desean a Peterson de regreso. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan todos una feliz noche. Ahí lo tiene. Quédense con nosotros en solo minutos. Empanadas gratis para todos. Ya le contamos de qué se trata. No se vayan. Este segmento llega a ustedes gracias a DC Lottery. Ahora hasta el 30 de abril compra cualquier footlong por solo 6 dólares o menos. Escoge entre cualquiera y todos los footlong favoritos. Como el Sweet Onion Chicken Teriyaki presentado en tiras de pechugas de pollo asadas. Apresúrate hoy. Aviso público. El más grande evento de muebles en la historia del área ha comenzado. La enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. Toneradas de mercancía han sido traídas desde la bodega a todas las sucursales de Regency. Y ahora absolutamente todo está siendo ofrecido con enormes descuentos y drásticas rebajas. Encontrará juegos de sal y comedor, dormitorios, colchones. Todos sacrificados a precios extremos de liquidación. Nada se queda. Todo se va. Apresúrese. Cuando se acaba, se acaba. Durante la enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. ¿Extraña los productos de su país? Atlantic Supermarket los trae a su mesa. Toda clase de productos esenciales para la comida latinoamericana. Filete de tilapia, 1.99 la libra. Tomate ciruela, 69 centavos la libra. Pargo blanco seco, 8.49 la libra. Chuleta de cerdo, 1.69 la libra. Plátanos, 49 centavos la libra. Atlantic Supermarket, el mercado del pueblo. Si atropella a alguien normalmente es porque conducía muy rápidamente. O no miró bien antes de dar vuelta. O no se detuvo antes del cruce de peatones. Siempre esté alerta. Los peatones no vienen con bolsas de aire. Medtech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Informamos el día de ayer que el Servicio Postal de Estados Unidos está publicando una nueva estampilla de visión imitada en honor a la fallecida poeta y activista de derechos civiles Maya Angelou. En la estampilla titulada Forever aparece un retrato de Maya Angelou e incluye una cita de la famosa poeta. Sin embargo, la cita en esta estampilla aparentemente se originó en otro lugar. La autora de libros infantiles, Joan Walsh Anglund, dice que la cita es de su libro, Una Taza de Sol, que fue publicado en 1967. El Servicio Postal no ha dicho si es que volverá a emitir la estampilla con alguna cita diferente. Y el día de hoy es el Día Nacional de la Empanada. ¿Cómo la ve? ¿Para celebrar? Pollo Campero ofreció como promoción a sus clientes una empanada gratis el día de hoy mientras duren. Pollo Campero es de hecho un restaurante típico latino de nuestra comunidad y prepara estas delicias al horno o fritas. Las empanadas son hechas de masa y tienen rellenos de diferentes combinaciones, por ejemplo, de carne, verdura, de frutas. Yo tuve el honor y el gusto de comerme una empanadita y quedó delicioso. La empanada es un producto no local de El Salvador ni de Guatemala, sino que es un producto internacional. Tenemos diferentes sabores de empanadas, tenemos el Latin Citrus y tenemos las spicy empanadas también. Entonces son diferentes sabores, diferentes gustos con un solo toque especial Campero. La mía fue de pollo y tú te comiste un platanito. Me comí un platanito con un poco de crema, pero las empanadas también me encantan. Oye, no me parecieron nada mal. Y yo no como tantas empanadas, como tacos, tortas, burritos. Son riquísimas, riquísimas. Estaban deliciosas. En cuanto al clima, tenemos excelentes noticias porque a pesar de que hay lluvias, las temperaturas estarán subiendo. Bueno, eso a partir del viernes, ya que el día de mañana anticipamos una máxima de tan solo 56 grados, pero observen cómo continuarán predominando esas lluvias. Y el viernes nuevamente contaremos con actividad eléctrica, pero veremos un ascenso en el mercurio. A sacar ese paraguas. Que pase una excelente tarde en nombre de todos los que hacen posible su noticiero. Muchas gracias por la sintonía. Hasta esta noche. Buenas tardes. Una producción de Entrevisión.